Nos hemos venido a la zona industrial de Guatírez y estamos en la empresa Avelina. Esto es una empresa que entrega 35 productos acabados con la más alta calidad. Yo me siento muy contento de estar en esta empresa privada, en manos de empresarios venezolanos que creen en su país, que están invirtiendo y que están haciendo un producto de la mayor calidad mundial. Venezuela está logrando un milagro productivo con la combinación de diversos factores. Un factor clave, la tierra en manos de quien la trabaja. Otro factor clave, la inversión, el crédito productivo. Hemos democratizado la tierra y confío en las manos productivas del campesino y de la campesina, en su compromiso, en su capacidad productiva. Seguiremos labrando los caminos del desarrollo. Vuelvo a comprobar que Venezuela trabaja, que Venezuela está labrando con certeza y seguridad su destino de grandeza.